Como un reconocimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES, que son motor de la economía del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO, en coordinación con aliados estratégicos, lanzó la serie de cero a emprendedor. En el evento protocolario, el titular de la SEDECO, Jesús Melgoza Velázquez, reconoció el aporte que hacen las más de 260.000 unidades económicas y la importancia de reconocerlas mediante formatos novedosos. Presentando un novedoso formato de reality show que pretende llevarse a la plataforma digital Netflix, el primer episodio fue dedicado a la pizzería La Cocina de Gallo, ubicada en la calle Teniente Alemán de la capital michoacana, negocio que tras la intervención de los especialistas convocados por Espacio Emprendedor, experimentó una transformación radical y, por ende, incremento sustancial de ventas. La producción, que tiene una duración aproximada de 45 minutos, un emocionado Sergio Eduardo Fernández, chef propietario del negocio, expone sus preocupaciones, sueños y proyectos, pero sobre todo su decisión de convertirse en un chef empresario. A lo largo de la exhibición, se pone de manifiesto la labor que hicieron los asesores o coaches Tito Galvez, Adriana Pérez Hernández, Aria Alejandra Molina y Mario Mendoza López, en áreas de renovación de imagen, marca de personal, identidad corporativa, consulta empresarial, administración, recursos humanos, finanzas, entre otras. Informo para Red 113, Javier Magaña.